¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de reaccionando a esta japonesa necesita el amor mexicano. Mis padres... Vamos a verlo tenéis el canal del creador abajito. Mucho menos besos. ¿No? Nunca he sentido su cachete. De la creadora. No. Pon el hombro, pon el hombro. ¡Ándale! ¿Por qué no mandas mensajes como madre? Como madre te vas a regañar. ¡Perdón! ¡Oh! ¡Sugui! ¡Amor! ¡Yii! ¡Bien! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sanja y estamos aquí en Asakusa. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial. ¡A ver, a ver, a ver! Aquí está Rizako. ¡Hola! ¡Hola, mi gente! ¿Quién eres? Japonesa poblana. Y pues hoy nos va a contar todo, todo, todo lo que queremos saber sobre ella y México. ¡Yeah! Nada más a ver. Mi nombre es Rizako. Yo soy japonesa. Encantados. En la ciudad en Osaka. Hablo español porque ahora vivo en México, en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. ¿Ahorita vives en México? Ajá. ¿Y por qué esta, esta acá atrás de ti? Bueno, estoy como de vacaciones, de regreso a ver a mis familiares aquí en Japón. Porque nos vimos hace un poco un año. Hace como un año, un poquito más de un año. Un poquito más de... Estaba en la plena pandemia. Así es. Y en ese momento, tu sueño era irte a vivir a México. ¡Yay! 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 ¿Por qué no irme? ¡Ah! De acá. Ya que hay cambios, pues cambios a tope un día. Pero como tal vez muchos, nos vemos en la primera parte. Vamos a hacer un pequeño resumen. Y nos vamos a contar ahora cómo lograste tu sueño hecho realidad. Mamilia, ya no estamos juntos. Sí, mi primer contacto con México fue el año 2011, cuando conocí a un chavo japonés que estudiaba antes en Chile. Y me habló lo bello de Latinoamérica y también dije, pues, me encantaría conocer ahí. Siempre me interesaba mucho conocer a una cultura distinta, ¿no? Y México me tocó así de random. Pude, podía elegir como ocho países, ocho países en la lista. Y puse México en número uno. Y me tocó México. ¡Qué pasada! Y Puebla también fue así muy de random. La organización de intercambio nos asignaba a cada ciudad, cada estado. Y a mí me tocó Puebla. ¡Hala! ¿Qué edad tenías en esa época? Tenía 16 años. ¡Oh! ¡Qué pincha! Oye, que tus papás, ¿qué te dijeron? ¿No estás loca? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Era muy difícil. Fue muy difícil convencerlos que me mandara a México. Me imagino. Ya yo no podría. Bueno, obvio sí México que lo conozco. Por ejemplo, otro país que no conozco. Y ya notas lo que le doy 16 años. Así es. Pero, tuve una suerte muy grande de que el gobierno de Japón nos daba beca a los estudiantes que viajaban a Latinoamérica. A México. A México. Y dije, ¿podría yo conseguir esta beca? Ya consiguió. Y con eso también será una parte de apoyo a mi familia. Y ellos me vieron como con muchas ganas, ¿no? Y pues decidieron que sí. ¿Y ibas nerviosa? ¿Te subiste al avión? ¿Ibas nerviosa? Ajá, pues sí. Fue mi primer viaje sola. Bueno, yo tenía compañeros, ¿no? Japoneses que también, este, iban a hacer intercambio. Qué viejos. Cada uno de nosotros, éramos como seis chamacos en la prepa. Sí, sí. Y cada uno de nosotros vivíamos en otro estado. Distinto. Ajá. Digaste a México. ¿Y luego qué pasó? Ajá. Todas las escenas que veía era algo distinto. Siempre pensé, me sentía como si estuviera en una película, ¿no? La manera de darse la bienvenida con abrazos, cariño, pero muy físico, me asustaba. Ajá. La cantidad de comida que hay en una fiesta de bienvenida. Sí, sí, sí. Mucha. Perdonadme, sé que no viene mucho a cuento esto, pero siempre me entra la duda. Los países estos que no son muy cariñosos o que dicen que no son muy cariñosos, para tener hijos hay que ser cariñosos, ¿no? En plan, salen hijos, no sé. No, vamos a hacerlo. O vas a hacerlo y ya está. Porque siempre, tipo, pienso y digo, al fin y al cabo, yo creo que todos somos cariñosos de una manera u otra. Lo que pasa... Caramelo de chocolate, el papá me así... Madre mía. Eh, pero eso lo que iba diciendo, que me interrumpió este chaval. Eh, que al fin y al cabo todos somos cariñosos de alguna manera. Lo que no entiendo es eso, cuando unos padres no son cariñosos con sus hijos. Mal. Es extraño. Y luego te da itacates, ¿no? Para llevar más comida. Esto no me acostumbraba mucho y me gustó, me gustó. Fue muy sorprendente, pero igual me encantó. El idioma, híjole. Después no, no, no sabía nada, casi nada de español. Contar números desde uno a diez. Pedir por la dirección. Eh, pero como que yo conviví con una familia poblada. Estudié en una escuela local. Ahí conocí a mucha gente muy cariñosa, muy amable, muy paciente, que me apoyaban en cada paso. Es muy importante. ¿Y cuánto tiempo te costó aprender el idioma? Uh, tres, cuatro meses para poder expresar frases básicas, ¿no? Pero toda la estancia, diez meses, pues, me dificultaba cada día, cada día. Con fluidez y todo eso, a nivel que tengo hasta hoy, pues, llevo ¿cuántos años? Más de diez años aprendiendo. Claro, porque es un idioma tan diferente del japonés. A ver, ¿qué edad tienes? Veintisiete. ¡Eh, chiquitilla! Sí. Sí. Oye, llegar a México totalmente todo diferente, que no te entendían al inicio, no te sentiste triste, o no te dio así un conflicto. Eh, fíjate que ni una vez me sentí homesick. Eso es súper bonito. Me encargo muy bien a México. Siempre los mexicanos. Sí. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Por eso se preocupaban mucho mis padres, porque no escribían, no respondía a sus mensajes. Por eso me llegaba como llamadas o mensajes de emergencia a mi familia. En la época. ¿De qué? ¿De qué? Tus papás están muy preocupados por ti, Rizako, ¿por qué no respondes? Y yo, pues, ¿para qué, no? Permíteme, Landita. Pon el hombro, pon el hombro. ¿Cómo? ¡Ándale! ¿Por qué no mandan los mensajes? Como madre, como madre te vas a regañar. Perdón, es que... Se te olvidaba. Ajá, se me olvidaba. Estaba tan feliz. No veía la necesidad de comunicarme con ellos. Ahora no era tan fácil como ahora, ¿no? Que es un teléfono y va para allá. Ahora antes no había tan... Ajá, tampoco. Tampoco tenía esa facilidad, ¿no? Como ahora. Como ahora. Como... Sí, por eso estoy... Este... Como de la sombra. Ahorita que estoy y regreso a México, con Gubuma puedo andar en calle. Claro. Este... Sin... Sin saber cómo. ¿No? Pero antes, pues, no. Antes tenías que conocer. ¡Ah, hace calorcito! ¡Oh, sí! ¡Muero! ¿Cuánto tiempo estuviste en tu primer viaje a México? ¡Diez meses! ¡Diez meses! Y vas a la escuela. Mmm. Pero si entendías... No. Nada, nada. De que no aprendiste nada. No. Por eso en los exámenes me hacían exámenes orales. ¡Ah! Sí. Porque no sabía cómo escribir nada de español. Hombre, es que es otro alfabeto totalmente distinto. Hay de matemáticas y estas cosas. Ajá. Solo las matemáticas, inglés e inglés. Podría entender más o menos, ¿no? Sí. Tú... Bueno, uno como padre que uno quiere que vaya a estudiar. Mira, ¿tú cómo lo ves como alumno? Ajá. Que vas a estudiar aunque no entiendas. Sí, así estoy de acuerdo. Ah, más que estudio, siento que la experiencia es importante. Importante. Sí. Pero mira qué bonito cómo habla es de la gente también. No cambias por nada. 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 Mira, lo cambié. Qué precioso. ¿Y te acostumbraste a que te saluden de besos y abrazos? Sí, me encanta. Sí, me encanta. Es algo tan normal que extraño tanto en... ahorita que estoy en Japón. En Japón. Tenía intención de llevar esa costumbre tan bello de México a Japón. Sí. Pero llegando ya como... Me japonese. ¿Japonés qué? ¿Japonés qué? ¿Japonés qué? ¿Japonés qué? ¿Japonés qué? Y tampoco están acostumbrados los demás, ¿no? Mis padres casi nunca me abrazan. Es que no puedes imponer algo. Pues mucho menos besos, ¿no? Nunca he sentido su cachete. No. Nunca jamás en mi vida. Es que son cosas fuertes, de verdad. Pero igual quería probar si se acostumbra, si se encaje bien esa costumbre. Así que llegando al puerto, abracé a mi mamá y mi abuela. ¿Sí? Pero con este pretexto de que estoy... soy creador de contenido. Tenía mi cámara, así, grabando ahora el escenario, pero si no tuviera esa cámara, pues no me atrevería. ¿Me explico? ¡Ah, sí! Claro, porque es como más distante. Eso es como para... Nunca has dicho, oye, un abracito, estamos en México. Y si les llegas a decir, ¿tú crees que qué te dirían? ¿Cómo? O sea, si les llegas hoy y le dices, ¿me puedes dar un abrazo? ¿A mi mamá? ¿Japonesa? Sí. No sé, a mis padres no creo. A mi abuela sí. Ella es muy rara, es muy cariñosa por ser una japonesa. Pero yo creo que los abuelos en general son más cariñosos. Y mi abuela es... está muy bien. Muy bien la relación con ella, así que no me da vergüenza tener así afección. Compartir la afección. Pero siento que con los familiares más cercanos convives tiempo complicado, difícil. Y luego como se da, nos da esa pared invisible, de no compartir esa afección. ¿Pero con los hermanos tampoco no te das abrazos ni nada? Sí, sí, sí. Es algo muy raro. Es que es súper raro. Que no se expresa mucho. Es raro. Que no se expresa mucho. Entonces es mejor tener distancia ahí. Yo estoy de pequeña dormida con mi hermano casi siempre. Para que no se entere. Bueno, entonces yo voy a poner la excusa de que se está tomando un mito para dar un abrazo. ¡Ahh sí! Me encanta, pero mira ella es japonesa y mexicana. No sé cómo soporta sin esa... afección física ¡Nos podemos abrazar! ¡Nos puedo! Es buena. Sí. ¡Qué chau! Es que claro, ella se debe de sentir como... Bueno, aquí estamos en el Templo de Asakusa. Tenemos esa costumbre en Japón. en esta cajita metal tiene unos palitos que te dicen los números de las cajas que aquí están voy a intentar cuesta 100 yenes pero no hay nadie vigilando que le eches dinero estamos muy cerca de dios manda la mala suerte exactamente nos está vigilando el dios la buda ok y mezclas pero porque es poca vigilancia habla de suerte que vas a tener en tu futuro cercano a mí estas cosas me encantan esto lo hacemos tradicionalmente en los años nuevos me tocó 44 es un número de mala suerte porque sí de muerte a ver quién sabe eso tiene que ser al revés no porque puede ser puede ser el número 4 es considerado en de mala suerte porque se lee como sí y a la vez sí significa muerte es porque en muchos hospitales y lugares no tienen cuarto piso con el número 4 que en esta casa lleva papeles mismos mismos papeles que habla de misma suerte hoy me tocó que sí pero está bien suerte normal suerte normal ni mal ni mal ni buena tipo navidad simple y 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 Pues, me valen los japoneses, ¿no? Ya sí. Que da igual, yo voy a ir para México. Es importante ser directa y transmitir lo que está en tu mente. En palabras, dice, que igual las buenas cosas me pueden llegar. ¡Oh! ¡Seguy! ¡Tukiai! ¡Amor! ¡Yii! ¡Te caiteru! ¡Yeeey! ¡Me voy a México! ¡Me voy a México! Está bien, así como promedio. Promedio. Sí, vaya. Pero, ¿qué los números? ¿También se escriben diferente ahí los números? Esa, curiosa. He pensado que el número era universal. No, tío, creo que sí. ¿Para qué lo hacen? Para que la mala suerte, lo que no te gustó, a la cumpla. Bueno, según Sandy, lo amarramos, ¿no? El papel. Para que no salga la mala suerte, ¿sí? Para que todo salga bien. Tío, estas cosas sí que son curiosas, ¿eh? Para que mi año en México, otro año en México, siga siguiendo bonito. Te voy a platicar. Oye, acabas de ir a México. Fuiste a México hace poco. No hemos hablado, ¿verdad? No hemos hablado. O sea, te gustó mucho México, pero ¿ya habías ido otra vez a México? ¿O es la segunda vez que vas a México? Sí, tenía otra vez que me fui. Este... Pero fue nada más de vacación. Dos semanas. Ah, de vacación. En la universidad. En la universidad. No, pero si volvió ya fue por algo. Y le cautivó. ¿Y ahora qué pasó? Ahora ya viviendo. Ahora, pues... Ahora, ¿qué pasó? No sé, no me acuerdo qué pasó. La fuiste a México, pero ya no de vacaciones. No es de vacaciones. No es de vacaciones. Estoy trabajando. Conseguí un trabajo de ser docente de idioma japonés. Ah, qué guay. Hola, qué bien. Soy sensei ahora. Es maestra de japonés. Soy sensei Rizaku. Sensei Rizaku. ¿Hay en Puebla? En línea, todo el mundo. En línea, todo el mundo. Pero también hay escuela física. También en Puebla. Ah, en Puebla. Hay un café de temática en Japón. Que te presta mangas. En cambio de un cafecito o algo así. Y ahí... Sí, me... Hicieron favor de darme un espacio para dar clase. En los fines de semana. Qué guay. Apenas en Puebla. Creo que todavía vienen muchísimas, muchísimas más oportunidades. Porque también te vienen eventos de anime. Así es. Sí, sí. Me invitaron a una convención. De hecho, un poquito antes de que regrese yo a Japón. En los finales de mayo, en Puebla hubo una convención de anime. Llegaron muchos cosplayers. Fui yo la única japonesa, única asiática. De hecho. Qué historia, eh. Llegaron mucha gente famosa. Influencers. Y... Flipa, eh. Aprendí mucho. Aprendí mucho de las oportunidades que hay. Pues no solo en Puebla. En cada estado tiene como evento. Siempre nos decís que en México sí hay muchas oportunidades. Pues igual fuera de México. Sí. Muchos países les atrae mucho el anime, la cultura de Japón y eso. Por eso, por ello me emociono mucho. Bueno, porque te vas a traer en tu futuro. ¿Sí? ¿Vas a hacer un vínculo entre Japón y México? Mmm. Se uné. Sí. Me gustaría darle lo máximo que tengo de ser japonesa de mi cultura que he recibido de mis ancestros. A los mexicanos, a los latinos. Es muy bonito que sepa también. Es muy bonito que sepa también. Quiero traer lo bello de Latinoamérica a Japón, a mis paisanos. De la necesidad, de lo rico que se sienten los abrazos. Sí. Voy a poner un café de abrazo. Sí. Me encanta. Me encanta cómo habla. Sí. Bueno, estamos haciendo contenido para su Instagram, ¿verdad? Haciendo unos rips para que vayan a su Instagram, por cierto, su canal de YouTube, Instagram, TikTok, aquí lo dejamos. Mira. Japonesa poblana. Mira. Ya sabéis, también si la queréis seguir a ella, pues... No. Japonesa poblana. Sí. Japonesa poblana. Japonesa poblana. Vale. Tanto en TikTok como en Instagram. Vale, vale. Y estamos haciendo, pues, unos rips para su canal de Instagram y TikTok. Pero tenemos aquí un conflicto. ¡Salió los japonés! ¡Salió los japonés! Estamos haciendo, ¿cómo se llama el título? Las palabras para tu crush. Palabras japonesas que debes decir, lea tu crush. Pero para que no te entiendas. O sea, dices que no te va a entender, que le estás tirando el... pues ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? Le estás tirando de todo. Entonces llegamos a la palabra de te amo. Y no la puede decir. Porque, no sé, no la ocupamos para nada. Dila. Ahí está. Ahí está. Y a ver si puede. Ahí está. Pero sí, mira acá la cara de la persona. Ah, ok. Ahí está. Pero, tío, no dicen ni te amo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que dice que es muy fuerte. Y le digo, no, en México no es normal, no te amo. Y ya. Bueno, no, aquí te amo también, es mejor que te quiero. ¿Cómo me da? ¿Con quién les diga yo? En serio. Entonces vayan a ver su TikTok y su Instagram, a ver si es cierto que la puso. Y si no la puso, es que no la pude convencer que la pusiera. Ya tengo aquí media hora diciéndole que la diga y no puede decirlo. Mejor, mejor. Sí, sí, que sí, habrá otras expresiones más. No sé, bueno, pues chéquenlo y ya me dirán, vienen aquí a través del canal y dicen, no, Sandy, no lo encontré la palabra, entonces ya supimos. Y yo me dicen, sí, sí la encontré, entonces también ya supimos, ¿sale? ¿Qué? ¡Oh, qué emoción! ¡Ay, mira qué guay! ¡Qué fresco, se siente! Japón, mucha calor, ¿no? También. Pero mira, ¿qué es eso? No sé, claro, tema gurú, tema... Hay cosas muy guapas, ¿eh? Sí, hay cosas diferentes y que, bueno... Uno de mis sueños también es ir a Japón, porque... ¿Ya te vas a México? ¿Qué? ¿Qué decías en el inicio? ¿Es tan diferente? Ya el próximo mes. Ya, el 8 de julio. O sea, ¿por qué decidiste tirar...? Bueno, dije, a dejar todo. Tenías trabajo, tenías... No, la verdad no, no me causaba mucho problema para nada. Dejar... Tampoco, tampoco tengo nada. O sea, nada... Aparte de mis familiares y amigos, no tengo ninguna obligación, compromiso para quedarme aquí en Japón. Me encanta Japón. O sea, es mi hogar. Nunca dejaría Japón en mi corazón. Siempre estará en mi mente. Pero ahora me toca ir, vivir mi vida ahí en México. Estás emocionada. No, alguien ya en ese otro país es por algo. Por poder regresar y descubrir más cosas bellas de México. Más oportunidades, más experiencias. Esa es la bandera de entrar. Era muy bien, mucho éxito. Muchas gracias. Entonces, pues, que si quieren saber el desenlace de tu historia, verla de tu vida, pues que te sigan en redes sociales. Por favor, me llamo Japonesa Poblana en todas mis redes. Aquí estaré transmitiendo mis choques culturales de México, de mi punto de vista japonesa y eso, todo eso. Así que sí, sígueme. Me encanta. Gracias y mucho éxito en todos estos proyectos. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias, también. Bye, bye. Bye, bye. Aizu melón pan. Aizu melón pan. Para terminar, vamos a comprar un melón pan que son muy famosos aquí en Asakusa. Matchan ni shimasu. Bueno, sobre todo queríamos ver la historia. Exacto. Hasta aquí, como he dicho antes, cuando alguien escoge vivir en otro país, ya no es por dinero, porque una cosa es irte a trabajar un tiempo y quedarte, pero cuando ya te asientas, cuando ya te quieres quedar ahí, es porque al fin y al cabo te gusta más el país que has ido que no del que vienes. Entonces, ella está enamorada de México, se nota que le gusta la cultura mexicana un montón, que tiene toda su razón. Si a nosotros ya nos impactó, que aquí en España, a ver, también somos bastante cariñosos, depende de dónde seas. Y a mí ya me impactó. Imagínate a una persona que es que no se dan ni besos ni nada. O sea, debe ser un choque. Que flipas. Sí, sí, tal cual. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos ha encantado. Dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!